Desde casa entendemos que todos los proyectos en los que colaboramos son importantes porque al fin y al cabo lo que hacen es revertir a la sociedad lo que ella nos ha dado. Si nosotros conseguimos aportar con estas pequeñas acciones un poquito de conciencia sobre esta cuestión, para nosotros será muchísimo. En este sentido no tenemos ninguna preferencia preestablecida diferente de aquello que nos emociona y que nos motiva. Las causas que estamos apoyando surgen sencillamente porque han ido apareciendo en nuestras vidas esas posibilidades de hacerlas. Hemos llevado a cabo tres acciones solidarias. Una en ayuda de los niños más desfavorecidos en África que se llama Perlas en el Barro. En segundo lugar estamos ayudando a dos santuarios animales cuyo objetivo principal es el respeto de los animales para que no sean maltratados. Y por último a un equipo de balonmano, a un club, por el cual a través de nuestra ayuda hemos conseguido que no se desintegrase. Hemos venido, como dicen algunos, para quedarnos. La idea de ICASA es que esta solidaridad y esta acción social sea duradera en el tiempo. Para conseguir precisamente esa concienciación, esa divulgación que haga que la gente cambie de mentalidad, que es el verdadero motor del cambio.